¿Cómo están siendo educados tus hijos? ¿Qué valores predicas con el ejemplo? A partir de este momento, Tu Vida Tiene Valor, las herramientas necesarias para el desarrollo de las capacidades de niños y jóvenes que les permitirán ser adultos felices y de bien. Tu Vida Tiene Valor, con Ileana y Juelos. Muy buenas noches amigos de Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Muy contenta de estar esta noche con ustedes, siguiendo el tema de esta semana que es en relación a los derechos de los niños. Qué importante es que veamos estos derechos que los pequeñitos vulnerables y que no tienen oportunidad a veces de manifestarlo, o más bien pues en todas las ocasiones de conocerlos y manifestarlos, nosotros adultos sí estemos ahí para defenderlos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en la señal de promomedios, en el 1040 de AM, en Radio Mujer, también con un equipo de mucho valor que son Giovanni en los controles, Charo está en los teléfonos, bienvenida otra vez Charo. Don Ají que está en producción, en asistencia a producción está Chuy Preciado y en la página de Facebook, mi amiga Karen Michel. Los invito a visitar la página de Facebook, tiene todos los programas que hemos hecho a partir del 14 de julio, temas muy interesantes que pueden ustedes disfrutar. Por ejemplo, la semana pasada platicamos de la presión social y los excesos en los jóvenes y el abuso del alcohol, el 22, el lunes. El martes platicamos de nutrición y consejos fáciles para una alimentación sana y balanceada. El miércoles platicamos de la autoridad, hoy en día, de los padres hacia los hijos. El jueves platicamos la comunicación asertiva y la utilidad de saberse comunicar. Y el viernes tuvimos un viernes divertido con una banda de jazz que se presentó aquí en vivo. Así es que bueno, son programas muy enriquecedores todos ellos. Se pueden meter a la página, darle me gusta, a Tu Vida Tiene Valor y así están todo el tiempo enterados de lo que vamos a presentar cada día. Si se perdieron un programa, lo pueden ver en video, lo pueden repetir, lo pueden compartir. Y créanme que es un punto de reflexión, de crecimiento, de análisis de cómo podemos todos, en el lugar en donde estamos, hacer de este un mundo mejor. Haciendo lo que nos toca nada más. Estamos en el teléfono 36471883 y en el 3122 1190. También nos pueden ver en www.radiomujer.com.mx. Y bueno, como platicaba esta semana de los derechos de los niños, el día de hoy tengo a una especialista maravillosa, una amiguita linda que es Karina Corona Pacheco, maestra en terapia familiar sistémica, perito en materia psicológica para el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y el Instituto de Justicia Alternativa. Así es que estoy muy bien acompañada. Los invito a que se comuniquen con nosotros, con sus dudas, con sus comentarios en relación a todo este tema que afecta tanto a los pequeños cuando están pasando el proceso doloroso de ver que sus papás se están divorciando. Por supuesto que la idea es que ningún matrimonio se separara, ningún matrimonio se divorciara. Eso es lo óptimo en una sociedad que se mantuviera. Pero lamentablemente, pues la sociedad actual está viviendo este tipo de situaciones. Así es que hay que afrontarlas de la mejor forma. ¿Cómo? Con posibilidades óptimas para que los chicos puedan desarrollarse, puedan crecer, puedan tener una vida digna, un futuro promisorio, lejos de a lo mejor alguna situación que les dañe su autoestima, su corazón y pues tantas cosas que vienen a raíz de una separación de los papás. Así es que bueno, estamos en Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores y vamos a iniciar. El valor del día. Acciones que nos edifican y nos ayudan a convivir con nuestros semejantes. Pues son 54 más o menos, a lo mejor sí son los 54 artículos de los derechos de los niños. Maravilloso estar enterados de ellos. Pero qué barbaridad cuando nos ponemos a leerlos detalladamente, cuando nos damos cuenta que realmente, pues los chicos, muchos, la mayoría, no gozan de muchos de estos derechos. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios dispensados todos ellos por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente, en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atendrá será el interés superior del niño. Este, por ejemplo, fue el artículo 2. Y bueno, tenemos aquí temas en los que se interesa al Estado. Por ejemplo, el derecho más fundamental de los niños en caso de divorcio tiene que ver con la decisión del tiempo para su custodia y crianza en base a lo que resulte mejor para los intereses de los pequeños. La custodia principal, por ejemplo, es otro derecho de los niños cuando los padres están divorciándose. Este va enfocado a dar la custodia primaria al padre que históricamente ha sido su cuidador primario. Esto asegura lograr en menor porcentaje una alteración en sus vidas. Por ejemplo, el tiempo con los padres también es un tema en el que el Estado se ve involucrado. Los niños en un caso de divorcio tienen el derecho de desarrollar relaciones significativas con ambos padres. Ningún padre debería llegar a hacer una visita en la vida de los hijos. El apoyo apropiado, por ejemplo, son los niños tienen el derecho a ser apoyados financieramente a un nivel adecuado. Todos los Estados han desarrollado pautas de manutención estandarizadas para asegurar un apoyo financiero adecuado. Todo esto que les estoy comentando es parte de lo que vamos a ver el día de hoy precisamente para lograr este desarrollo, este, pues no sé, que el daño en el divorcio de los padres no sea tan duro para los chicos. Con la visión, digamos, en un caso de divorcio que es particularmente polémico, la Corte nombrará un tutor especial representante de los niños. Un tutor especial es un abogado seleccionado para representar los derechos e intereses de los niños. Es lamentable cuando los padres que procrearon ese pequeño, que lo llamaron, que le dijeron vente para acá a este mundo porque te damos la cordial bienvenida entre nosotros, a nuestra familia, porque te amamos. Después de un tiempo no pueda haber un arreglo para que estos chicos convivan de una manera saludable, de una manera emocionalmente, pues no sé, que les dé una satisfacción, una vida plena. Y la promesa de un futuro en paz con ambos padres. Así es que, bueno, todos estos temas los vamos a platicar. Les recuerdo que estoy en el teléfono 3647-1883 y en el 3122-1190. No dejen de comunicarse, sé que hay muchas preguntas en relación a este tema. De hecho, estoy atendiendo las opiniones y las sugerencias de todos ustedes que nos hacen favor de escribir a la página de Tu Vida Tiene Valor. Me encanta que estén participando con nosotros porque lo que ustedes quieren escuchar en el programa es parte del compromiso que nosotros tenemos para llevar a ustedes. Que salgamos de dudas, que avancemos, que pensemos, que razonemos y que querramos entre todos construir una mejor sociedad. ¿Cómo? Pues con los chiquitines que son los que están ahorita como esponjitas aprendiendo de todo. Así es que, bueno, quédense con nosotros. Estamos en Tu Vida Tiene Valor y nos vamos a un corte rapidísimo. Regresamos. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Soy tu servidora, Ileana Hijuelos, en este día platicando todavía el resto de la semana de los derechos de los niños y qué importante observarlos. Muchísimas gracias, Karina, por acompañarnos a este programa. Bienvenida. Gracias por la invitación, Ileana. Karina, les vuelvo a recordar, es Karina Corona Pacheco, maestra en terapia familiar sistémica, perito en materia psicológica para el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y el Instituto de Justicia Alternativa. Y ella está, bueno, realmente involucrada en todos estos casos que son precisamente ya, Karina, cuando definitivamente el matrimonio dice, si nos divorciamos. ¿Sí? De ahí en delante es cuando tú y todo tu grupo empiezan a trabajar. Mira, de hecho empezamos un poquito antes, Ileana, porque vamos a estar hablando, si me lo permites, de dos contextos, una es la parte clínica y la otra es la parte judicial. En mi experiencia clínica me había dado cuenta de que, como bien dices, cuando ya la pareja intentó resolver para mantener el matrimonio y fue imposible, lo que se sugiere es un divorcio sano, sano entre comillas, ¿sí? Sí, claro. ¿Por qué? Porque dentro del duelo que toda pareja va a pasar al rompimiento de una relación, se habla de que hay dos duelos, los dos duelos más fuertes es la muerte de un ser querido y el divorcio. Definitivamente. Entonces, si estamos hablando de que el duelo es uno del, el divorcio es uno de los duelos más importantes, pierdes no solamente a la persona amada, que por alguna razón dejó de ser tan amada, pero también pierdes el proyecto de vida en familia, el proyecto de una vida en pareja, de padres conjuntos. Entonces, todos esos ambientes, ahora sí que lo que decimos entre psicólogos es, es más fácil despedirte de un muerto que de un vivo. Por supuesto. Porque al vivo lo sigues viendo. Por supuesto. No, además el muerto no hay manera de que, o sea, no es su decisión, no hay opción. Y el vivo sí. Dices, pero por qué, pero cómo, qué pudimos haber hecho. Y bueno, toda esa serie de preguntas, ¿no? Exacto. Y entonces, ahí es a donde empezamos a manejar desde la manera, desde el contexto clínico, ¿cuál sería la mejor resolución que tenga el bien mayor para todos los integrantes de la familia? Porque no solamente estamos hablando de la pareja hombre-mujer que un día vivieron enamorados con un proyecto juntos, sino que en algún momento se convirtieron en padres. Y como bien comentábamos hace un momento, finalmente estos hijos, la mayoría son deseados, amados. Y bueno, vinieron a este mundo porque quisimos, ¿sí? Sí. Aceptándolos con las condiciones sociales que así correspondían. Entonces, ¿en qué nos enfocábamos nosotros? En poder hacer una negociación en cuestión de pareja para ver cuáles eran las condiciones emocionales de él y de ella para que pudieran quedarse los hijos en convivencia de ambos. Es decir, no importaba que se quedaran viviendo con la mamá o con el papá, sino la calidad de cariño, atención, y sobre todo un concepto que manejamos que es nutrición emocional, que pudieran tener de ambos padres. ¿Por qué? Porque el divorcio, el divorcio es de la pareja, pero muchas veces los hijos viven la experiencia como él se divorcia de mí como hija, o del padre o de la madre, ¿no? Entonces, ese duelo que muchas veces la pareja está viviendo entre sí, se quedan sin desprote... Sí, 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 se quedan sueltos, sin protección emocional los hijos, sobre todo entre más pequeños sean. Porque tiene que ver que aunque la separación de los padres es dolorosa a cualquier edad, le pega más entre más chicos son. ¿Por qué? Porque, digamos, una edad de alrededor de los 5, 6, 7 años, todavía sigue siendo el papá y la mamá el mundo de esos niños. Por supuesto. Entonces, al ser la pareja significativa, principal, lo que haga o deje de hacer ese madre, esa madre o ese padre, sigue siendo un modelo a seguir. Entonces, si yo sé que papá lo veo, en el mejor de los casos, de manera rutinaria, cada 15 días, bueno, yo sé que con papá cuento cada 15 días, ¿no? O que voy a seguir viviendo con mamá, que es la mayoría de los casos. ¿Sí? Sin embargo, también déjame comentarte, también en la experiencia judicial lo que me he dado cuenta es que también cada vez hay más padres decididos a convivir con los hijos de manera legal, autorizada, o decir, ¿sabes qué? Yo me los quedo. Y hay también esa disposición de mujeres de decir, está bien, ¿sabes qué? Sí, tú has sido el cuidador primario. Pero para que se llegue a esa decisión, Ileana, estamos hablando de que tenemos que estar frente a dos adultos. Por supuesto. Emocionalmente adultos, maduros. De pies a cabeza. Exactamente. Que de manera emocional, económica, material, pueda darle ese sustento emocional a los pequeños. No importa qué edad tengan, ¿sí? Entre más chicos, mayormente se puede facilitar la custodia con la madre, ¿sí? Pero conforme van creciendo y después de los 12 años, ya se le toma opinión a los menores. A ver, ¿por qué quieres estar con mamá? ¿Por qué quieres estar con papá? Y eso ya se toma en los juzgados familiares de Jalisco como, vaya, tienen voz, no tienen voto. Tienen voz y el juez toma una decisión al respecto. ¿Los escucha el juez? Los escucha el juez y el secretario, ¿sí? Entonces, hay otro papel que aquí es a donde entro en la parte judicial, que es auxiliar en materia psicológica. Hace algún tiempo, recientemente, se hizo una modificación en las leyes para que se puedan hacer peritajes previos a la solicitud de una custodia. Antes, primero acusabas y luego tenías que probar. Ahora quieres demandar, pero presentas las pruebas de una vez. A ver, ¿de qué se trata? Eso quiere decir, yo podía decir que la madre o el padre eran inadecuados para el cuidado de los hijos, ¿sí? Pero ahora, no solamente lo digo con o sin fundamento, ahora lo tengo que fundamentar desde el inicio. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que es a donde entran los peritos psicológicos como expertos para poder designar, ¿sí? Una evaluación psicológica, tanto del padre o de la madre, dependiendo de lo que se solicite, para apoyar al juez desde una perspectiva especializada a que él tome la decisión de quién va a ser la mejor persona para el cuidado de este menor. Otra vez, el perito no va a tomar la decisión, va a dar la opinión especializada para que el juez tenga ese respaldo y no es como, a ver, déjame ver quién es el que trae más recursos o más pruebas, sino el que las fundamente. Entonces, otro punto que ha habido en la reforma tiene que ver con que si los padres, en un momento, en un pleito, digamos, de divorcio, finalmente, si los padres no llegan a un acuerdo por vías naturales, va a ser un perito psicológico, ¿sí? Y quien diga es mamá o papá, quien tiene más recursos emocionales, no materiales, emocionales, para sostener el crecimiento de este menor. Apoyar el crecimiento. A ver, Karina, ¿y qué tanto se da esto óptimo que estamos hablando de que haya dos adultos, verdaderos adultos? ¡Wow! Sí. Sí, que decidan y que entre los dos digan, tú eres el más indicado, tú al revés, y los dos vamos a continuar en armonía por el bien de estos pequeños. En un porcentaje, ¿qué me podrías decir? En un porcentaje empírico y basado en mi experiencia clínica, híjole, mira, si los hay, es la minoría, a lo mejor estoy hablando de un 25%. Un 25%. Un 25% de las parejas que ya ha decidido un divorcio de mutuo acuerdo, tienen la disposición para llegar a acuerdos en beneficio de todo el grupo. Perfecto. Del padre, de la madre, de la ex esposa, que ahora va a ser, ajá, el ex marido, pero sobre todo de los hijos. Por supuesto. Porque mientras que no se quede saldado emocionalmente el duelo de la pérdida de la pareja y los proyectos anteriores, difícilmente están enteros psicológicamente para tomar ese tipo de decisiones. Lo que sugerimos en este caso es trabajar ese proceso de duelo, de separación, para que quede solamente la pareja de padres. Esa es la parte ideal a la que como clínicos tendemos. ¿Por qué? Porque van a dejar de ser pareja, pero siempre van a ser los padres de los hijos. Entonces, es muy importante que los menores a cualquier edad tengan seguridad de que pese a lo que pase, cuentan con su padre y cuentan con su madre. No importa qué diga el mundo, los abuelos, los ex suegros, los tíos, los compañeritos. Papá es mi papá, mamá es mi mamá. Y eso le da una certeza de seguridad, le da confianza, mejora su autoestima. Y bueno, favorecemos un camino de crecimiento y desarrollo personal de los pequeños, pero también una madurez en los adultos. Claro. Qué importante, papás, lo que hemos estado platicando aquí en el programa. Este programa, precisamente es el propósito de este programa, que busquemos que nuestros hijos tengan un crecimiento sano, que puedan ser ahorita responsables de sus pequeñas cosas, para que en un futuro puedan ser responsables de todo lo que viene. Porque vienen cuestiones diferentes cada día y las decisiones que vamos tomando van afectando cada vez a más personas. Hay que tener un compromiso desde pequeños, a lo mejor con cumplir la tarea, con arreglar la recámara, pues con situaciones pequeñas, ¿no? Porque hay que prepararlos para después comprometerse con cosas mayores, responsabilizarse con cosas mayores. ¿Por qué? Porque finalmente tu pequeño algún día vas a ser papá, tu pequeña algún día vas a ser mamá. Y te estoy enseñando a que lo seas de una manera sana y responsable. No te estoy diciendo que ahorita le tires el choro de que lo vaya a hacer o no. Sencillamente con estas acciones de cumplir responsabilidades y que hacer, precisamente supervisar que esto así sea, lo vamos a ir logrando poco a poquito. Vamos a seguir platicando con Karina. Tenemos una charla realmente interesante. Los invito a que participen en el 36, 47, 18, 83 y en el 31, 22, 11, 90. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Tenemos llamada de Rafael Pérez, que nos está pidiendo los datos de Karina, por supuesto. Tiene su teléfono 33 39 55 8 9 8 8. Apúntenlo y al ratito se los vuelvo a repetir. Es 33 39 55 8 9 8 8. Rafael, ahí están los datos. Me encanta que participen tanto los papás, el género masculino, como las mujeres. Porque este es un programa para todos, porque la vida es mixta. Así es que hay que aprender a vivir, la verdad, Karina. Y bienvenido, bienvenido a ese comentario. Te voy a decir por qué, Liliana. Porque en esa línea, padres y madres socialmente había estado como guiada a esta parte de la educación a someterla principalmente el cuidado a las madres. Exacto. Y los padres eran principalmente proveedores. Pero entonces se iba perdiendo. Te estoy hablando de décadas atrás, ¿verdad? A donde los padres entonces se perdían de esta vida afectiva, intensa. Sí, del día a día. Claro, se le cayó el diente de ya creció, se está volviendo señorita, ya salió con el novio. Entonces se perdía como de la vida afectiva y se cargaba fuertemente a la madre. Cuando la vida social va girando y hombre y mujer muchas veces salimos a la vida laboral, entonces algunos, tanto hombres como mujeres, hemos optado por compartir esos roles, tanto de proveeduría como de cuidado emocional. Y ahí es a donde más equilibrado han estado los muchachos, los jóvenes. ¿Por qué? Porque entonces saben que el hombre es capaz de sentir, de percibir, de amar, de expresar, pero también la mujer es capaz de proveer, de ser autónoma, de ser independiente y seguir teniendo esas características de sensibilidad, de cuidado, de amor. Y antes que disociar su mundo o separarlo, lo integran. Por supuesto. Necesitamos educar a nuestros hijos ahora, Karina, en el tema de que ya las mujeres ya somos muy distintas a como lo era nuestra mamá, nuestras abuelas. Claro. Igual, señores, los hombres también ya no van a encontrarse una esposa como ustedes, mamás, como las abuelas. Y no es que sea malo, o sea, bueno, es la realidad del día a día. Mejor vamos a enseñar a estos chicos a vivir en armonía sabiendo que ambos, mujer y hombre, hombre y mujer, somos capaces de realizar las dos tareas. Claro. Perfectamente y equilibrar ese hogar. Claro, claro, claro. Porque entonces estamos hablando de que los menores, cuando ya viven de una manera monoparental, como le llamamos en psicología, es decir, solamente con uno de los padres y conviven con el otro esporádicamente, bueno, van a tener que entrarle a una dinámica a la mejor de, bueno, si antes no ayudabas a poner la mesa, bueno, pues ahora también la vas a poner, ¿no? ¿Por qué? Porque las responsabilidades aumentan. Como decimos, cuando la pareja se divorcia, los ingresos se dividen y los gastos se duplican, ¿sí? ¿Por qué? Sí, claro. Entonces eso de entrada es un cambio económico, material, social y de ajuste que las dos partes tienen que adaptarse. Porque los ingresos siguen siendo los mismos y los gastos se duplicaron. Ahora hay que pagar dos hipotecas o hay que pagar dobles rentas. Dos rentas. Exactamente. Entonces, desde ahí la vida de la familia cambia y hay que aprender a adaptarse. El ser humano es flexible, es plástico. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones que vengan enfrente? ¿Y qué mejor si tenemos los mejores recursos para podernos adaptar a la mejor situación? ¿Yo cómo veo esto, Iliana? Mira, bien decías hace rato, tenemos que ahora sí que adaptarnos a las nuevas circunstancias, no porque sean buenas, mejores o peores, sino porque esas son las que hay. Son las reales. Exactamente, son las que hay. Entonces, si nosotros queremos caber en un formato, en un estereotipo de nuestras abuelas, de Sara García, pues no. No, ya no. Ya no. No, ya nada más estás haciendo sufrir a tu hijo porque no va a encontrar esa pareja. Exactamente. Y si todavía lo quieres retener en casa porque no le saben hacer el arroz como tú se lo hacías, pues todavía peor, porque el pobre pues está tratando de decidir si continúa una vida independiente con su familia o lo retienes en casa. O a la chica, si le estás dando y dando y resulta que ahora no tiene lo mismo como en su vida de casada y todavía tú le quieres seguir proporcionando como hija de familia, pues también estás irrumpiendo y estás haciendo un mal a esa nueva familia. Sí, 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 porque entonces ¿dónde queda la autonomía de esos dos adultos? Exacto. Desde que toman la decisión de formar una pareja, lo ideal, otra vez volvemos a lo ideal, sería que ambas partes no solamente fueran mayores de edad, como la ley lo indica, sino que en cuestión emocional fueran autónomos, independientes y capaces de tomar sus propias decisiones. A donde si bien la red de apoyo como la familia puede ser y juega un papel muy importante, bueno, que sea un papel importante, no contundente. Si yo todavía me caso pensando que lo voy a hacer caso a mi mamá. Claro, claro, estoy perdido. La pareja, la nueva pareja, el nuevo matrimonio, ¿dónde queda la autonomía, el experimento de los primeros años de adaptación, de decir, a ver, ¿qué color le vamos a poner a la pared? Sí, y si no te salió el arroz tan bueno a ti, o a ti, hombre o mujer, pues así no lo vamos a comer y no pasa nada. Hacés lo que hay, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que me voy a saltar a la última pregunta y comentario, porque qué importante, papás y Cari, a lo mejor tú que estás en este puesto tan importante ahora, que no nada más les demos educación sexual a los chavos en la escuela, en la secundaria, porque esa ya se la saben. Ya perfectamente saben cómo se hacen los niños y demás, eso lo saben muy bien, y que si las enfermedades, porque yo lo veo con las tareas de mis hijos, que si tantas enfermedades y que si el contagio y que bueno, toda esa historia, no, necesitan saber que un hijo no nada más es, ya ahora aquí está el bebé, no, hay unas responsabilidades muy importantes que cumplir para el resto de tu vida, padre y madre. Claro. Los dos, y si tú nada más puedes tener un hijo y nada más puedes mantener un hijo, pues no tengas más hijos, porque ese hijo único o dos o tres merecen absolutamente todo de ti, merecen esa vida, pues de estudio, de situación médica, de diversión, todo lo que hay que proveerle a los hijos, Cari. De compromiso emocional. De compromiso emocional, de tiempo. Claro. De calidad de vida, entonces eso es parte fundamental, escuelas, de lo que hay que ahora también educar, porque sin casa no estamos educando tanto en esta parte, las escuelas sí deberían meterlo, Cari, no sé qué opines. Yo coincido contigo, es algo que físicamente en cuestión otra vez de la vida sexual se tiene dominado, la cuestión de responsabilidad, poco a poco yo he visto que se ha intentado correr esta ruta académica de integrar los valores, pero yo creo firmemente que los valores se aprenden en casa. Así es. ¿Por qué? Porque ahí los ves, no sabes cómo se llaman, pero los vives. Exacto. Y ahí es el principal aprendizaje de los niños y de los adultos y de los adolescentes. Exacto. Uno aprende de las personas significativas lo que les parece importante, entonces no importa si sabemos qué es amor, solidaridad, empatía, si nosotros vemos cómo papá trata a mamá, eso lo estoy aprendiendo con el nombre que sea, yo sé que eso quiero para mí como mujer, hija, cuando crezca. Exactamente. Y ahí me gustaría hacer otro comentario, cuando los padres logran, porque sí lo logran, hay algunas parejas que lo logran ser padres a pesar de estar divorciados, o sea, seguir siendo padres de sus hijos, ambos en algunos casos todavía tienen la conciencia de, así como yo traje, trate a mi ex mujer, pero que sigue siendo y seguirá siendo la madre de mis hijos, es lo mínimo que ellas van a pedir. Para un esposo. Para un esposo, para un novio. Para un novio. Ah, qué importante lo que acabas de decir, Karina. Entonces, yo creo que ese es un tema de reflexión, Iliana, para que como padres, ¿qué queremos, qué nos gustaría que nuestros hijos eligieran? Exactamente. Vamos enseñándoles con el ejemplo. Así es, todos estos ejemplos se viven en el día a día en casa. Y bueno, a mí me gustaría saber, ¿no hay ningún tipo de apoyo en este sentido en la corte, en los juzgados, para los papás, como para hacerles entender, recapacitar de manera sana? ¿Cuáles son las responsabilidades para con los hijos ahora que viene el divorcio? No, fíjate que no, tristemente no. Bueno, hay un curso, digamos, prenupcial. ¿Se acuerdan? Cuando nos casamos, cuando los exámenes médicos, toda esa parte que tenemos que pasar. Pero cuando uno decide separarse, no hay una plática que prevenga de los daños emocionales y sociales, de la trascendencia de esa decisión. No lo hay. Por eso, la escuela para padres, que en algunas ocasiones se imparten en escuelas, en centros psicológicos, bueno, son de mucha ayuda. Son de mucha ayuda. Y por supuesto, bueno, ahora sí que el padre y el adulto interesado en tener un divorcio efectivo, saludable, bueno, pues para eso también estamos los especialistas, que podemos orientarlos. Si solo sí están dispuestos a interesarse por un cambio para un bien mayor. Claro, esos pequeños son el bien mayor, el bien primordial, ya están aquí, ya son nuestro compromiso, nuestra misión, papás. Les tocó la mala fortuna realmente de pasar por este golpe duro, que es ver a sus padres separarse. Claro que lo es. No los hagamos vivir todavía peores consecuencias, completos, con situaciones de hablar mal el papá de la mamá y viceversa, lo que comentaba ayer en el consejo del día. Realmente, qué importante es ya no seguir dañando el corazoncito, el autoestima, pues no sé, todo lo que hay en el ser humano de ese pequeñito. Pues vámonos a un corte. Estamos en Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores, en los teléfonos 3647-1883 y 3122-1190. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Yo les recuerdo que estamos en el 3647-1883 y en el 3122-1190. Estamos platicando ampliamente con Karina Corona Pacheco, maestra en terapia familiar sistémica, perito en materia psicológica para el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y el Instituto de Justicia Alternativa. El teléfono de ella es el 33-3955-8988. Vamos a tratar de cerrar este tema. Nos está faltando entonces hacer madurar a los hijos. Exactamente. Para que cuando lleguen a un matrimonio sepan que no nada más es como ahora ya éramos novios, pero ahora vivimos juntos y la vida sigue color de rosa y todos somos felices para siempre. Correcto. Correcto. Hay que afrontar la vida y las responsabilidades que ella trae. Y los cambios que ella implica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo somos novios a somos recién casados, ya tenemos un hijo. Claro. Sí. Entonces, y ya tenemos dos y ya tenemos tres, los gastos aumentan, las condiciones de vida cambian. Pero quiero regresar y tomar este tema, Iliana, de lo que es la educación transgeneracional. A ver. ¿Por qué? Porque si nosotros, hoy estamos hablando de una generación, vamos a poner un ejemplo, de un pequeño que tiene, un niño y una niña que tienen 9, 10 años. Sí. Estamos hablando de chicos en la pubertad, de chicos que todavía están en esa latencia emocional a donde tenemos esa línea límite como psicólogos para poderles dar ese ejemplo. Pero no solamente como terapeutas, sino como padres. Claro. Estamos viendo cómo estos chicos están repitiendo los modelos de las personas significativas que los educaron. Generalmente son los cuidadores primarios. ¿Eso qué quiere decir? Lo que yo veo que hace mi mamá, lo que yo veo que hace mi papá. ¿Cómo se deja mi mamá tratar por los hombres? Sean hermanos, padres, tíos, jefes, parientes, vecinos. Hermanos, igual papá, se deja mangonear por una mujer o se da a respetar. Exactamente. Pero también en el orden de la mujer. Claro, claro. Se da su lugar, respeta, tiene valores con los cuales es congruente o los deja transgredir. Entonces, si el niño aprende que podemos decir una cosa, pero actuamos de otra manera, se nos desbalaga la psique del niño. ¿Por qué? Porque entonces se le está dando un doble mensaje a donde, a ver, entonces, ¿cuáles son los valores de mi familia? No voy a hablar de buenos valores y malos valores. Vamos a hablar de los valores que cada familia tiene. ¿Sí? Pero entonces, nada más, o sea, yo invitaría realmente a tu auditorio que finalmente fuéramos congruentes con lo que les estamos diciendo. No es no, sí es sí. Y eso se aprende desde la cuna, desde la casa. Y como bien decías, ponerles pequeñas responsabilidades a la medida de sus edades, va poniendo sobre ellos la experiencia de ser responsables de sus actos. Si no tienes la cama, mi amor, bueno, ¿qué pasa? Ok, hay una consecuencia al respecto. Pero si sí lo haces, bueno, también hay ventajas de esa misma responsabilidad. Entonces, conforme ellos van creciendo, se van acercando y van fortaleciendo su concepto cuando van haciendo grupos de amigos. Sí. Entonces, se van a acercar a personas que tengan valores similares a los suyos. Si sus valores fueron congruentes, bueno, pues es más fácil que casi como padres sepamos qué tipo de amigos van a conseguirse. Pero si fuimos incongruentes como padres, de repente los niños van a buscar ese afecto confundido, a lo mejor en pandillas, a lo mejor en relaciones tóxicas, muchachitos o muchachitas que digo, finalmente también trabajo con población juvenil, que finalmente ya hay un maltrato físico y emocional entre parejas jóvenes desde el noviazgo, Ileana. Desde el noviazgo, Ileana. Sí, es terrible, es terrible. Cuando nosotros decíamos, es que el novio es el que mejor te trata, ¿no? Claro. Está en campaña, ahora sí que es cuando mejor te va a tratar. Sí, por supuesto. Y cuando ya ves ese tipo de maltrato en la cotidianeidad, tú dices, ah, caray, y entonces, ¿cómo va a ser después? Si esto es ahorita, ¿cómo va a ser después? Por supuesto. Y muchas veces no estamos hablando de golpes, estamos hablando de descalificaciones, de decir, eres una tal por cual o eres un tal por cual. Entonces, ese tipo de descalificaciones hieren más que un golpe. ¿Por qué? Porque te dan a tu autoconcepto, te dan a tu confianza misma, a tu valía. Y entonces, conforme una persona, desde chiquito, ¿sí? Va sintiéndose no valorizado por sus padres o por sus personas cercanas, ¿ok? Y entonces me voy a acercar a lo que se quiera acercar a mí. Porque ya no me creo con el valor para decidir sobre mi vida o sobre lo que yo valgo y merezco. Ay, qué triste. Dejas tu vida en manos de otro. Exactamente. Lo que me quieran dar. Lo que me quieran dar. No merezco nada. Exacto. Y eso viene cerrando con el tema de la parte del divorcio, Liliana. Cuando dejamos de ser padres, la pareja se disuelve, pero cuando dejamos de ser padres y descalificamos o anulamos, dejamos de ver a nuestros pequeños, ellos se sienten que no valen la pena. ¿Por qué? Porque entonces si mis papás no me ven, pues entonces ¿quién? Claro. Tantos problemas que hay ahora con los chicos, pues de todo tipo, ¿no? Colitis, gastritis. Claro. Con los padres psicológicos, con intento de suicidio, con suicidios. Todo esto derivado precisamente de, pues la falta de responsabilidad, del compromiso de estos padres que, pues, pueden pasar por una situación en la que lamentablemente ya no quieran estar juntos. Ajá. Pues sí, ni modo, pero los hijos son de papá y son de mamá. Correcto. Y necesitamos ahí trabajar y pensar, ok, nosotros ya no funcionamos, pero estos niños sí merecen tener la posibilidad de vernos y de desarrollar una vida sana emocionalmente. Y ahí es a donde entra el concepto. Antes hablábamos de terapia individual, terapia de pareja, terapia de familia. Hoy por hoy trabajamos también lo que se llama la terapia para padres. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llegan padres separados, pero que están involucrados y responsabilizados con el crecimiento de sus hijos. A lo mejor la chica o el chico está empezando a tomar bebidas alcohólicas sin el permiso de los padres y ya se está volviendo un problema. O ya empezó el hábito del cigarrillo. Entonces, cuando los padres están involucrados, se acercan. Como padres, no se va a tratar ningún asunto de pareja porque no son pareja. Claro. Están viendo por el bien del menor. Así tenga tres años, así tenga 18, sigue, bueno, 17, sigue siendo menor. ¿Cuáles son, digamos, los conceptos básicos tan importantes? Entonces, qué bueno, sabemos que el niño no debe dejar de percibir de sus padres, emocionalmente, físicamente, de cercanía, económicamente. ¿Qué necesita un niño para seguir siendo dentro de todo feliz? Reconocimiento. Y reconocimiento, déjame y lo voy describiendo poco a poco. Es ser visto, como decías, de manera afectiva. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el derecho como menor de visitar a mis padres, de convivir con mis padres, ok. Como madre, estar consciente de que el padre no es un enemigo, es el padre de tus hijos, ¿sí? Entonces, bueno, uno es él. Hay algunas circunstancias y, bueno, son particularidades, ¿sí? Pero en lo general, bueno, muchas veces se da el estoy enojado con él o con ella y entonces retengo a los menores. Eso le rompe, digamos, la esencia de seguridad y tranquilidad a los niños. Los niños empiezan a vivir en un mundo incierto y, otra vez, pega en su concepto propio. Claro. Pudiera haber casos, Karina, en el que el juez decida, ¿sabes qué? El papá o la mamá resultan dañinos para el crecimiento, para el desarrollo emocional de este niño. Lo mejor es que no lo vea porque resulta que le va a hacer daño. Entonces, ¿se puede manejar ahí para que el niño diga y sepa y aprenda que también eso está bien para él? O sea, ¿que la circunstancia de su papá no es la óptima? Sí, 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 sí. De hecho, sí hay casos en donde se comprueba alguna, por ejemplo, alguna adicción que ponga en peligro la seguridad durante la convivencia con el menor. Entonces, bueno, se promueven lo que son las convivencias resguardadas, ¿sí? Hay algunos casos en donde dicen, no, ¿sabes qué? No. Exacto. También se vale, pero también se tiene que trabajar con el menor para hacerle entender que eso es lo que hay, otra vez con esa frase. ¿Por qué? Porque finalmente hay que entender que la situación emocional de uno de los padres no es la más segura para él. No es la más segura, claro. Sin embargo, si él, el niño, quiere mostrar sus afectos hacia esa persona que aún cuando no es segura es su padre, se tendría que favorecer. Muy bien. Siempre con el respaldo del otro padre. Ok, no lo puedes ver por cuestiones legales, por cuestión de seguridad, por cuestión de salud. Está bien, pero él sigue amando a ese hombre o a esa mujer que es su padre o madre. Y ese afecto es el que lo va a mantener íntegro. Entonces, son dos cosas, sí, por seguridad o por cuestiones legales. Se limita la convivencia, alguna razón y algún fundamento tendrá. Claro. ¿Sí? Pero bueno, el afecto con el que ellos crecen es vital. Ya casi nos estamos despidiendo, Kari. Se nos está yendo el tiempo. Realmente ha sido un programa muy, muy valioso. Tenemos 30 segundos. ¿Quieres cerrar con alguna reflexión, Kari? Sí, muchísimas gracias, primero por la invitación, pero además me gustaría compartir con tu auditorio que vale la pena darnos cuenta de lo importante de nuestras decisiones desde el inicio. El tener hijos puede ser muy fácil, pero es mucha responsabilidad. Y con esa responsabilidad nos aseguramos, y es una prueba de cada ser humano, la responsabilidad y el compromiso que tenemos con los menores. Porque los menores solo son dependientes de los mayores. Y para ser buenos mayores tenemos que aprender a ser buenos menores. Claro que sí. Pues este fue el programa del día de hoy, Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Los espero el día de mañana con un tema también sensacional. Seguimos con los derechos de los niños. Muchísimas gracias por su atención.